Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal Tops Millonarios En el día de hoy hablaremos sobre los 5 países con el sueldo más bajo de todo el mundo Así que prepárate porque empezamos En el número 5 tenemos a Bangladesh Este país asiático cuenta con una gran sobrepoblación Y cuenta también con una débil economía El sueldo mínimo es de 19 dólares al mes En el número 4 tenemos a Kyrgyzstan Este país asiático proviene de la Unión Soviética El pilar fundamental de la economía es la agricultura El salario mínimo es de 15 dólares mensuales En el número 3 tenemos a Cuba Este país con 10 millones de residentes Está gobernado por una ideología comunista El salario mínimo es de 12 dólares mensuales En el número 2 tenemos al país llamado Georgia Con 4 millones de habitantes Se independizó de la Unión Soviética a finales del siglo XX Cuenta con una pobre economía Y el salario mínimo es de 8 dólares mensuales Y en el puesto número 1 tenemos a Uganda Con 34 millones de personas viviendo en este país La economía está basada en la agricultura Y el salario medio es de 2 dólares al mes Yo no sé cómo hacen para poder vivir Espero que te haya gustado el vídeo No olvides suscribirte para darle el mayor apoyo posible Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme y adiós